¿Qué onda la banda más bardera? ¿Todo bien? Yo todo correcto, acabo haciendo otra reacción Esta reacción es muy pedida, hermano Vi muchos comentarios ahí de la gente que me decía Reacciona a Gino, este, este Chile la rompe, si reacciona a otro tema chileno Vas a tener mi apoyo porque acá Chile la repugre Que pum, que pum, que pum, que pum Y dije, oh Vamos a ver más de Gino Mela No lo conocía Ustedes me dijeron, escucha más que el chabón La rompe, la descose mal Le voy a hacer caso, hermano Vamos a ver qué onda Hoy voy a reaccionar al tema de Gino Mela O Gino Mela, como ustedes le quieran decir Con Jairo Vera, se llama Mi Polola Y está de featuring con Bray Tiago, Bray Tiago, amigo Y Abraham Wine Vamos a ver con qué nos sorprenden estos bestias, amigo Muy tropical Me gusta Qué calidad el video, hermano Acá están en Chile, creo que no Qué lindo lugar, amigo Puerto Rico Amigo, Bray Tiago en un tiempo fue uno de mis artistas favoritos Es un chabón que dice hola y no puede ser que haya hecho eso, hermano Muy facero encima Uh, Jairito, hermano Que cuando te tengo cerca me olvido el pasado Y siento que flonto Si usted fuera a mi Polola, yo la salí a hacer Yo la vida Me dio ganas de volver al verano Este es mood, amigo De playita De salir Oh, amigo Este tema Es medio corto, hermano Es medio corto No daría ni una otra piel Yo te daría el calor Que nunca te dio el Uh Ay, te joder Qué video, hermano No seas contigo Es donde yo siempre quisiera estar Quisiera estar Pa' la playa y el karaoke De noche Polola me tienes que cantar Porque yo estoy en la cabina de la estudia Estoy pensando en ese cuerpito Sabes que yo soy el mejor Por fin que te tengo, amor La bella que era te lo ubico Y a veces no quiero hacer Ni la moleta Pa' no sentir que me voy Como no me voy a decir Que se la llevo el viento Amigo Tu piola tiene que hacerte, chabón Te agarro una pita de las cosas Así nomás La rompe todo Y si tú fueras Deja el chiro caerito ahí atrás, amigo Como no quieran cuando estemos llegando Fuera pa' venir conmigo Pa' mi concierto Como seguridad Con el área puesta Y ponese a conmigo Contigo Estar donde yo siempre quisiera estar Pa' la playa y el karaoke De noche Polola me tienes que cantar Si usted fuera mi polola Yo la sería fiel Yo la haría Tremenda voz tiene, hermano No puede ser, hermano Amigo Jairo Vera Yo vivo en Argentina En Buenos Aires Y Jairo Vera Tiene terrible humildad, amigo Vino a mi barrio Que medio zona roja Queremos decirle Y no muchos artistas Quieren entrar, amigo Y Jairo Vera Se vino a tocar A una sociedad de fomento Que es un club de fútbol Que hacen En Joda Vino a cantar Jairo Amigo, vi que Gino Va a sacar un tema Con Lauti Gran, hermano No puedo creer Ahora que lo conozco A Gino Mela Es uno de mis favoritos Creo que ya no es secreto eso Pobre Anuel Que fachera es el chaleco, hermano Lo que si por ahí A como va el tema Estoy sintiendo Que hubo muchos versos De Braithiago Y que se yo Quiero escuchar un poco De verso de Jairo Vera ¿Entendés? Ahí pumba ¿Entendés? Jairo Vera Estoy escuchando solo El estribo Ahí va No dice nada Moon Que bueno Que bueno Están ganado Nena contigo Todo es mejor Sobre todo lo que pasa En tu cama Con el alcohol Mi melodía favorita Cuando tú y yo Estamos en la cama Quiero hacerte el amor Todas noches Hasta la mañana Siempre pasa lo mismo Amigo Se termina cayendo El micrófono A la verga Todo Porque eso pasa Cuando siempre Hay un tema Con mucho flow Costó Pero estamos Bueno amigo Muchas gracias Por llegarte acá Por ver el video Y nada Espero A la gente de Chile Que se está uniendo A ver mis reacciones Metir ahí Más gente chilena O de todos lados Amigo De artistas Que a poco Yo no conozco Pero te sí Me gustaría Reaccionarlos Para ver Nuevos artistas Nuevos Flow Nuevas voces Nuevos temarios Que me encanta Así que nada amigo Muchas gracias Por el apoyo Gino Mela Se está volviendo Uno de mis artistas Favoritos Jairo era Tiene la chispa Mal 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 Para mi la rompe Amigo Nos vemos en otro video Y nos vemos en otra reacción